Música Hola, es un pedido de Arabela Campaña 21 Tengo este comalito Este lo tengo para, vean de inmediato 130 mide 22 centímetros me parece Yo tengo uno en uso y la verdad es que me ha salido bien Por si a alguien le interesa, hasta ahorita aún está disponible Y voy a hacerte la ruleta Me parece que es un masajeador para pies Ah, sí, masajeador para pies Este me salió de la ruleta Este es un juego de tres top juvenil Es un italia Este lo había pedido para mí, pero si a alguien le interesa Están en 100 pesos Son dos negros y no blanco Es un italia Este es un vestido Tengo que ver cómo es Es un vestido, pero está muy cortito Igual lo había pedido para mí, pero Hola Tengo que ver si me lo quedo o lo vendo Sí mi amor Igual, es que en esta ocasión más bien no tuve pedido Y para no quedarme Bueno, para poderme te he pedido Según pedí cosas para mí, pero si a alguien les interesa Esta me parece que cuesta Esta me parece que cuestan 60 pesos, si a alguien les interesa Y esto es de la ruleta Este es un delineador en tono azul Y estos son, se supone que son como dulceritos Mini botaneros Yo tengo igual unos que me regalaron Hace mucho, mucho, mucho Por ir a una Bueno Por llevar mi pedido a juntas Entonces me regalaron un juego de estos Son resistentes Y bueno, les muestro rápido Ay, ya había visto el catálogo y me sorprendieron estas cremitas Y otras cositas que vienen por aquí A ver si hasta las veo rápido Este es un perfume, vamos a ver que te regala Ay, huele rico Huele como a una mezcla de violetas A ver que dice ¿Duras nos tendrá o qué? Ah, naranja, maracuyo y duraznos Oh, sí, sabía que tenía duraznos Eh, ylang, ylang Tal vez el ylang, ylang es lo que me dio como que el olor a violetas Pero dulce, polvosa y mousse Sí, eso, me gustó Cuesta Bueno, no tiene precio Es gratis en la compra De 199 pesos de productos de la página 4 a la 53 Por ejemplo, si compras este paquete Compras otro producto de 20 pesos Y ya tendrías el perfume gratis Tres por ochenta cada uno Si compras los tres ya te sale el otro perfume gratis Dos por ciento sesenta Este cuesta cien Y perfumes Este cuesta 140 pero trae gratis Un juego de gargantilla Gargantilla, anillo y aretes O collar, anillo y aretes Ahí vamos para caballero Crema de aguacate Doncito de aguacate La línea de veneno de víbora Se los muestro rápido porque voy de salida Esas cremitas cuestan 30 pesos Crema humectante para manos con aroma a frutos rojos Crema humectante para manos Este tiene aroma de verbena Y el de coala, bueno, coala osito Tiene de frambuesas y rosas Cuesta 30 pesos La línea de conchanaca Esta, bios, baijade Champú anti liendres Cuacina con, cuasia con aceite de oliva y vinagre de manzana Para los piojos Jarabes Esto que es Bueno, es para las úlceras Clorofila en polvo Semilla de Brasil 180 Hace tiempo que no la veía El polvo Para blanquear los dientes Desodorante para pies Desodorante aclarante Ya he visto otra cosa que me llamó la atención A ver si la encuentro por aquí Esos brasiles cuestan 90 Hay 34B, 36B, 38B Esos cuestan 150 Definición de copas Compas Fajas Suéteres 30 pesos Estos Estos Son que son Mayitas Si Hay a partir de la 4 y hasta los 14 años en el mayo Ay, las mayitas Ay, las mayitas nada más hay 6 a 18 meses Un vestido Un traje Un traje Y bueno La ruleta Gracias por ver el video Este sale muy bueno Ya me gustó 60 pesos Fijador, maquillaje Labiales Maquillaje También me gustan estos Barrices De las pestañas que tienes a las pestañas que quieres En tan solo 30 días Un tratamiento Perlas Delineadores Correctores Sombras Este rimel me gusta mucho Artículos para el hogar El comelito es este el que le estoy vendiendo 130 Nada se pega Si, es este el que yo tengo Para venta inmediata Volvió a salir este Para los labios Para ingresar los labios Ay, esto es lo que me había llamado la atención también El cepillo Cuesta 30 pesos Mochila Una bolsa Un spinner Un zapato Un celular Rasuradora Esto que es Son universal Ah, ya Colcha Están 300 Ahora si, gracias por ver el video Bye Bye Esta fiche EN systems á Están Están N mist C strangers En Gracias.